¿Alcanzan menos de él? Amigos, muy buenas noches. Miren qué bonita fogatita. Hoy este día es un día muy bonito para mí. Hace unos días fue mi cumpleaños, cumplí 37 años. Y mis padres estuvieron, después de mucho tiempo, en mi cumpleaños. Es decir, tener a los dos el mismo día de mi cumpleaños. Y les quiero presentar a mis papás. Bienvenidos a todos los que van a entrar. Si usted va a ver más tarde este video, yo te invito a que lo compartas porque el mensaje va a estar poderoso. Yo voy a hablar acerca del amor, del perdón, de la redención, ¿verdad? Miren qué bonita fogata les hice a mis papás. Ellos se separaron en el año 2000. Cuando nosotros, yo llegué con mi mamá y mis hermanos a los Estados Unidos. Mi papá se quedó en México y como todas las familias, cuando hubo esa separación, hubo rencores, hubo dolor, hubo reproches. Y por mucho tiempo vivimos así. Hoy los años han pasado y yo creo que una persona en algún momento tiene que madurar. En algún momento tienes que perdonar. En algún momento tienes que dejar de estarle echando a tu ex pareja, ¿verdad? Especialmente si tuviste hijos con ellos. Yo les quiero presentar a mis papás y voy a empezar primero con las damas. ¿Cuál es? Con la dama. Con la dama. ¿Cuál es su nombre, señora, y su edad? Señora Olga Torres Camarena. Más fuerte, madre. Olga Torres Camarena. ¿Y dónde naciste, madre? Nací en Tuxpan, Michoacán. ¿Y tú, papi, cómo te llamas? Pedro Torres. Lomelí Zambrano. Lomelí Zambrano de Michoacán. ¿Cuántos años tienes tú, papi? Caminos de Michoacán. Yo tengo 71 años, voy a cabalar. Fíjense. Amigos, imagínense qué bonito es tener a mis padres aquí. Ellos tienen ya muchos años separados. Mi papá vive casi siempre conmigo. Mi mamá casi siempre está con mi hermano mayor. No vivo con él. En otra ciudad. Pero aquí están mis padres. Mami, ¿por qué animas a las mujeres que perdonan a su marido, a su ex? Así como tú perdonaste los errores, las fallas, y de igual manera que mi papá te perdonó a ti. ¿Por qué es importante? Pues es normal. Número uno, es normal pasar por el duelo. Eso es normal, porque no voy a decir, no hay duelo, no hubo duelo, nunca. No, no, eso sería anormal, ¿ok? Es normal cuando tienes una operación o te caes, te raspas, toma tiempo para sanar todo en la vida, ¿verdad? Pero no quedarnos en la, en la, en la, en la, en el rencor, en la traición que me hizo. Y esto es porque es veneno. Bueno, ¿escuchaste a mi mamá? Es como que si te caes, te raspas, tiene que sanar la herida. El problema es que muchas veces las heridas emocionales las seguimos rasguñando, ¿verdad, madre? Así es, ya, ya, ya sanaron, están sanando, ya está ahí la costrita, ¿y qué hacemos? La volvemos a arrancar y volvemos a sacar la carne viva. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Y no esperen, hermosas, a que pasen los años y los años y los años, porque te consumes en la muerte con la depresión que te va a entrar. Amigos, imagínense qué bendición tan bonita. Mi papá, cuando yo no puedo, va y trae a mis niños a la escuela. Y hoy, este, hoy lo acompañaste, madre, ¿verdad? Ambos juntos disfrutan a mis hijos. Oye, eso es algo muy bonito. Papi, ¿tú qué opinas de mi mamá? Ya, ya no la quieres. Dicen que donde hubo, donde hubo, ¿cómo dice? Donde hubo, donde hubo leña, hubo cenizas. ¿Quieres volver con ella? ¿Quieres que? Pues, mucho respeto y mucha admiración por... Dí lo que dijiste del exorcismo hace rato. Por Olguita y, como yo le he platicado a muchas personas, digo, no, mi mujer, la mamá de mis hijos es una excelente persona, limpia, trabajadora, hacía una casa... Pero limpia de mente, alma y corazón. También, alma, vida y corazón. Y yo siempre he dicho, oye, cuando dicen, no, aquel o aquella tiene el demonio, tiene el diablo, tiene el demonio, ¿a quién llamaremos? Le digo, pues yo a la única persona que llamaría porque es poderosa, que el diablo le haría caso porque lleva una vida derecha, es doña Olga. Siempre me lo ha dicho por años, que dicen, hay que hacer un exorcismo y sacarle el diablo a tal persona. El diablo correría, pero no porque le tenga miedo, sino porque es poderosa para hablar, para arrepender al mal. Porque como dices tú, que una persona limpia puede fácilmente evocar y decir al demonio, te reto en el nombre de Jesús y te vas, porque te vas. Y como tienes tantas cosas escondidas, no puedes hacer eso, es peligroso. Y a eso se refiere y yo se lo agradezco, porque creer que yo soy, sí soy. Amigos, y miren, este es un cuadro real. Mis padres tienen un montón de años separados desde el año 2000 y ambos pueden disfrutar de su nietecita. Yo te tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo lo vas a odiar? ¿Hasta cuándo la vas a odiar? ¿Hasta cuándo vas a seguir envenenando a tus hijos e incluso a tus mismos nietos por algo que ya tuvo que haber sanado? Permítete sanar. Amigos, hermanos, un día, un día, un día, y si ustedes desculcan a mis videos de atrás, un día yo hablaba mal de mi papá, un día estaba enojado yo con mi hermano mayor, un día. Amigos, la sanidad tiene que llegar. Está bien, mi mamá decía, está bien, es normal tener odio, es normal pasar por duelo, es normal pasar por tristeza, pero no puedes. Exacto, pero no puedes permanecer toda la vida así. Tienes, mira, busca Dios, busca terapias, busca mentores. Busca mentores. Así eres y te vas a morir y los matamos y nos matamos nosotros primeramente. Porque en este momento, amigos, si quisiéramos volver al pasado, pues mi papá le pudiera decir muchos errores que mi mamá cometió desde joven. Si mi mamá quisiera reprochar a mi papá, pues no acabamos toda la noche reprochando. Pero si yo algo admiro de mis padres, es esto, amigos, es esta madurez. Cuando ellos empezaron a hablar así, de esta manera, las perezas que teníamos entre hermanos se arreglaron. Hoy no somos una familia perfecta, pero mi hermano mayor, lo amo, lo respeto, un segundo padre para mí, mi hermana, mis cuñados, mis suegros, la gente a mi alrededor. Por favor, ahorita, amigos, todo a mi alrededor hay paz, ¿verdad? Así como hay paz en esta lumbrita, en esta bonita noche, todo hay paz. Busquen la paz, amigos. La paz vale más que todo el dinero del mundo. De nada sirve tener dinero y vivir empollados, vivir enojadísimos. Oh, y también quiero dar una palabra a todos los hijos. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Recuerda que ahora tú eres padre, ahora tú eres madre. Y el día de mañana, quizá tus hijos, por más que te estás esforzando, van a tener un reproche para ti. Yo estoy seguro que mi mamá, ¿verdad? Aunque de repente me jaló los pelos, me dio un pellizcón. Pero siempre, siempre quiso darme lo mejor. De igual manera, mi papá, a su capacidad, a lo que él pudo con su entendimiento, él siempre quiso y me dio lo mejor. Yo no creo que tu papá o tu mamá pensaron en dañarte. Y si tus padres te dañaron, a veces fue por patrones que repitieron, que vieron de sus padres, de sus abuelos. Es importante, queridos amigos, entender que cada persona te va a dar lo que puede darte. Hoy yo le estoy dando a mis hijos lo que puedo darles y el día de mañana, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero quizá Amalia va a tener algún reproche para darme, ¿verdad? Y yo quiero animarte por eso, ¿verdad? Para que perdones, para que redimas, para que si tu papá, si tu mamá te lastimaron, te dañaron, pues puedas perdonar. Que sanes. Puedas sanar, ¿verdad? Porque sin sanidad, si sin perdón no va a haber sanidad. Lejos de eso te vas metiendo en las depresiones. Tenemos casi 7 mil gentes aquí. El odio carcome los huesos y las come las coyunturas. No odien. Aunque alguien haga un pequeño daño o mucho, usted tenga sanidad en su corazón. Trate de perdonar y de estar sano y tener un pensamiento positivo siempre. Y sea feliz siempre. Cante, está alegre. Olga es testiga de que yo siempre amanecía. Amanecía cantando, ¿sí o no? Todos los días. Y hasta la fecha, pa. Y amanecía como a veces así como desanimadilla. La veía, ¿verdad? Desanimadita y decía, ay, gracias por cantar. Ya, ya se me fue lo que traía de coraje, ¿verdad? Sí, sí, sí. De tanta cosa de la gente y de todos lados. Y como familia, ¿verdad? Les puedo decir, ayer me decían, oye, ¿cómo? ¿Cuándo empezaron a cantar? Le digo, yo con mis niños y con Olga, vimos un viaje desde Tijuana. Desde que salíamos, veníamos cantando. Hasta Michoacán. Todas las canciones de Baja California, ¿verdad? Porque no traíamos radio. Y todas las canciones de Sonora y luego de Sinaloa y de Michoacán. ¿Verdad? Las canciones de cada ciudad, de cada estado. Así es. Y el Charrito así aprendió a cantar. Ajá. Y el Peter también. Sí. Así es, queridos amigos. Así es que esta bonita noche, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Mira, te voy a dar unos pasos para que tú puedas empezar ese proceso. Toma el teléfono y háblale a esa persona que tú sientes que dañaste o que te dañó. No, incluso no tiene que ser el teléfono, incluso hasta una misma carta. Y decir, te pido perdón y también te perdono. Ese es el paso número uno, ¿verdad? Para reconocer. No sacar cosas del pasado. Eso no sirve. Este, número dos, ¿verdad? La respuesta de la persona no siempre va a ser la respuesta que tú esperas, ¿verdad? Es decir, si te gustaría que tu mamá o tu papá o alguien te dijera, oye, pero pues yo también la regué, perdóname. Este, eso no siempre sucede, mis amigos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el paso más importante es personal. Ese es el paso principal, ¿verdad? Para la sanidad eres tú. Dependientemente si te van a perdonar o si te van a pedir perdón, ¿verdad? Este, número dos, queridos amigos, es empezar a establecer relaciones sanas, relaciones de respeto. Es muy importante también reconocer las relaciones narcisistas, relaciones tóxicas. Y, incluso, tú te puedes apartar de ese entorno, pero sin odio, este, sin rencor, ¿verdad? Cuando no se puede más, porque a veces... ¿Cómo dice la canción esa? Sin rencores ni agravios, yo te extiendo mi mano. Cántele, cántele. ¿Y qué más? Cántele. Esa no me la sé, padre. A ver, dile, cántate un pedacito. No, esa no me la sé. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? A ver, ¿qué más dice? Pedro y Elena. Oh, Pedro y Elena. ¿Qué más dice? A ver. Así es que, queridos amigos, vas a cantar. Bueno, a ver, cánta. Cántala. Hay que cantar la de, la de, este... Con el atardecer. A ver. Ya la cantamos, ¿no? La cantamos ayer, antier, en mi... Esa estaba bonita la que está cantando. En mi fiesta. Amigos, sígan a mi mamá en su página. Olga Torres. Ya tiene su fanpage. Ahorita la voy a etiquetar para que la sigan. Este, da consejos de salud. Estoy poniendo muchos libros. Ella tiene setenta y pico de años. Y digo, ¿cómo mantenerse? Ella, ella es Irma Serrano, amigo. No se crea. Yo me la cotorreo. Yo te cotorreo. Y respeto a la señora. Yo te cotorreo, puro cotorreo. Este, y te amo mucho, pa. Te amo mucho. Y aquí, este, para terminar públicamente, amigos, yo les quiero decir que yo me quedo con lo mejor de mi mamá. Una mujer maravillosa que nos dio absolutamente todo lo que ella pudo, ¿verdad? Para mí, para mis hermanos. Para llenar su corazón. Y yo me quedo, señoras y señores, con mi papá. Un excelente padre. Un excelente proveedor. Este, un hombre. Con su silencio también y su nobleza. Un hombre, este, realmente maravilloso. Así es que recuerda lo siguiente, y con esto los voy a dejar, ¿verdad? Así, como tu papá o tu mamá, tú tienes virtudes, cosas maravillosas, como también tus partes oscuras, ¿verdad? Y mi pregunta aquí es, ¿dónde tú te vas a enfocar? ¿Te vas a enfocar en lo oscuro, en lo negro de tu papá, en el error que cometió? Este, ¿te vas a quedar con lo malo de tu mamá? ¿O vas a recibir lo bueno? Quédate con lo bueno. Bueno, sana, perdona, redime, y tú vas a ver que la vida, exactamente. Y tú vas a ver que la vida va a ser más bonita. Cuando estén bien curados es cuando van a tener paz, ¿ok? Y la paz no se compra con todo el tesoro del mundo. Es el regalo más grande que nos podemos dar. Tener paz unos con los otros y tener paz en nuestro corazón. Es salud y es vida. Y Amalia se parece a su bolita. Recientemente se murió don Vicente Fernández, ¿verdad? Dios lo tenga en su gloria. Y uno de sus hijos decía, decía, ahora es el tiempo, amigos. Mis padres cada vez se acercan más para la década de los ochentas, ¿verdad? Sí, mi mamá ya le va pisando a los 73, mi papá a los 72. Entonces la vida no es eterna, queridos, ¿verdad? Y si usted hoy puede abrazar a sus padres, si hoy puedes decirles cuántos les amas, hoy es el día. Su corazón quedará lleno. Amigos, se me está acabando la pila. Los amo mucho. Los dejo con esta bonita imagen. Ahí ponlo para que se carguen el... Los quiero mucho, amigos. Con mucho cariño. Con mucho respeto. Sigan a mi mamá, en Olga Torres. Y este viernes voy a estar en vivo con un mariachi que se llama Estampas de México. Cantando con mi papá y dando un homenaje a la música mexicana. En especial a don Vicente Fernández. Los dejo con esta bonita imagen, amigos. Los quiero mucho. Bendiciones.